¿Cómo construir la parte gráfica de nuestros productos digitales con inteligencia artificial? En este video les mostraré poderosas herramientas como Midjourney, Leonardo AI e incluso Canva para construir las portadas de nuestros productos. La idea de este video es poderles brindar diferentes alternativas para que ustedes puedan construir su propia identidad gráfica con la herramienta que les haya llamado más la atención. Al finalizar iniciaremos la publicación de nuestro producto en la plataforma de Hotmart donde posteriormente lo comercializaremos. Les recuerdo que este es el tercer video del curso de Marketing de Afiliados con Inteligencia Artificial así que espero su total apoyo suscribiéndose, dándole like y compartiendo este video con otras personas que estén interesadas en construir su propio negocio en Internet. Para las personas que no me conozcan, mi nombre es Felipe y bienvenidos a mi canal CreaTusActivos. Muy bien amigos, bienvenidos a este segundo video de esta serie de videos de este curso de Marketing de Afiliados con Inteligencia Artificial. Ya en el anterior video, ya pues me quedó bastante extenso, lo siento por eso, pero la idea es poder brindarles la mayor cantidad de información posible. Ya vimos los siguientes temas en la parte de oferta. Ya vimos cómo, qué ventajas tenemos de crear nuestro propio producto, variables a tener en cuenta para crear un producto ganador. Ya creamos nuestro producto con Inteligencia Artificial, al menos toda la estructura, con todos los temas, todo lo que eso conlleva. Vuelvo y repito, seguramente ustedes ya leyeron toda esa información que les dio la Inteligencia Artificial, quitaron palabras que se repetían mucho, mejoraron ahí con sus propias palabras algunas partes y demás. Eso creo que ya quedó claro. Importancia de crearnos de productos adicionales. Hablamos de cómo estos productos nos ayudan a reforzar nuestra oferta, nos ayudan a diferenciarnos, nos ayudan a que esas personas que tenían un bajo interés puedan tener un alto interés después por comprar nuestro producto. Hicimos también la creación de todas esas estructuras, también con Inteligencia Artificial. El día de hoy lo que haremos es crear la identidad gráfica de nuestro producto. Y aquí tengo solo Canva, pero como les mencioné en el anterior video, vamos a usar dos herramientas súper potentes, también para crear esa identidad gráfica. De hecho, en el orden que las voy a utilizar y voy a hacer reiterativo, no es el mismo orden que ustedes deben utilizar. Eso es importante aclararlo porque hay muchas personas que siguen al pie de la letra todo lo que uno dice. La idea es poderles dar a ustedes diferentes alternativas para que ustedes puedan crear esa identidad gráfica que obviamente llegue a que las personas, que cuando lo vean a esas personas interesadas, puedan generar un alto impacto y obviamente eso también va a generar que las personas quieran comprar su producto. Estamos también a crear la identidad gráfica de nuestros bonos, también con estas mismas herramientas. Y finalmente vamos a hacer la publicación de ese producto en la plataforma de Hotmart. Obviamente yo ya tengo ya varias cosas preparadas, porque obviamente la idea no es que tome mucho tiempo, así que vamos a ir viendo cada una de estas herramientas. Muy bien, la primera herramienta de ellas será Meet Journey. Meet Journey es una herramienta de inteligencia artificial que nos va a permitir crear imágenes bastante realistas y muy profesionales, simplemente dándole una serie de comandos, o como ya se conoce en este mundo de la inteligencia artificial, como PRONTS. Los PRONTS son más que todo diferentes, una serie de comandos, en este caso pues nuestro, una serie de palabras que son como unas instrucciones que le damos a la herramienta de inteligencia artificial para que él pueda comprender muchísimo mejor lo que nosotros queremos y finalmente darnos el resultado más cercano a lo que nosotros deseamos. Para ingresar a Meet Journey solo falta con ingresar a la, aquí voy a de hecho hacer Zoom, meetjourney.com, el enlace lo voy a dejar en la descripción de este video y simplemente vamos a dirigirnos, pues si no tenemos una cuenta aún, vamos a darle en esta parte en donde dice Join the Bet, simplemente dándole click allí, vamos a ser redirigidos a una, a un perfil de Discord, Discord es como una herramienta en donde las personas pueden chatear y demás, de hecho allí hay muchas comunidades de diferentes industrias y allí vamos nosotros a poder realizar o pedirle a la herramienta las imágenes que queremos. Una vez nosotros ya creamos esa cuenta, de hecho voy a cerrar esto acá porque yo ya tenía como abierto esto acá, yo voy a, esta es la plataforma de Discord y aquí es donde yo voy a ingresar, de hecho aquí en este caso pues voy a ingresar aquí a Meet Journey, aquí en esta parte izquierda lo tengo, de hecho voy a hacer zoom para que ustedes puedan verlo, Meet Journey y aquí como pueden ver en esta parte izquierda también vamos a tener diferentes salas en donde yo voy a poder unirme, entonces allí yo voy a poder ver todas las creaciones que están haciendo las personas, en este caso yo estoy en esta sala específicamente y aquí voy a poder observar todo lo que las personas han creado, entonces miren todo lo que las personas van creando después de colocar su serie de comandos, miren que son imágenes bastante realistas y diría yo que muy profesionales y pues prácticamente es una herramienta muy poderosa, pero, pero, hay un pero, y es que nos va a dejar crear una cantidad pequeña de imágenes inicialmente de manera gratuita, después obviamente vamos a tener que realizar el pago, pero diría yo que pues para nosotros poder crear inicialmente nuestras primeras interfaces, creo que diría yo que está bastante bien con los créditos gratuitos que nos dan, que creo que son como 25, creo que son como 25 imágenes que podremos crear de manera gratuita y a partir de allí, obviamente ya tendríamos que hacer la actualización a un plan de pago. Como pueden ver ustedes aquí, yo puedo venir aquí en el chat y empezar a colocar como lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que pasa? miren que la herramienta, pues obviamente como son muchos usuarios pidiendo las imágenes, pues obviamente se puede perder fácilmente. Entonces lo que yo hice, o pues como una recomendación, pues que he de otra persona por allí, me vine aquí a la parte, a esta parte del chat, donde está por ejemplo una respuesta de mi Journey Bot, aquí le doy click, y se me va a abrir esta página, entonces aquí miren que me sale al final enviar un mensaje a mi Journey Bot, entonces ahí lo que voy a hacer es escribirle cualquier cosa, hola o algún punto y demás, y después me voy a venir aquí a la parte izquierda, a la parte superior, y voy a mirar donde dice aquí, mensajes directos, miren que aquí me dice mensajes directos, entonces allí me voy a venir directamente, y miren que ya tengo un chat aquí, directamente con mi Journey Bot, para que las respuestas obviamente no se me vayan a perder dentro de todas esas personas, aunque ya les voy a decir también cómo ustedes van a poder ver las imágenes o las creaciones pues que ustedes vayan a colocar, hay una cosa muy importante, y es la siguiente, el tema de los prompts, dependiendo de obviamente cómo sea la calidad de ese prompt, o de esa estructura, asimismo va a ser la respuesta o la imagen que ustedes van a obtener, por eso es muy importante darle un buen prompt a la herramienta, para yo darle un buen prompt, definitivamente eso hay que hacerlo en idioma inglés, entonces yo para eso voy a abrir aquí el traductor, y simplemente voy a poner lo que yo quiero en español, y directamente este va a ser mi prompt, o la instrucción que yo le voy a dar a la herramienta, entonces yo simplemente después voy a ir a copiar, y a pegar directamente en la plataforma aquí, de Discord, como tal, esa instrucción, es muy importante que la coloque en inglés, porque asimismo, pues como ya lo mencioné, va a ser la respuesta, la respuesta seguramente va a ser mucho mejor que si yo coloco el comando en español, entonces eso para que lo tengan en cuenta, para yo empezar la creación, simplemente voy a abrir este comando de acá, y le voy a poner Imagine, aquí me sale Imagine prompt, y ahí en el prompt después voy a colocar toda la instrucción, entonces aquí la instrucción que yo tengo preparado es una portada del libro antiguo llamado Manuscrito secreto de la magia de los cristales, libro para, bueno ahí le coloco como tal, diría yo que este no es el mejor prompt, pero fue el prompt que utilicé para poder que la herramienta me diera las primeras cuatro posibles opciones que yo iba a poder utilizar, una vez, pues no voy a, pues voy a hacer el ejemplo acá, pero pues obviamente yo ya había colocado este prompt y ya me había dado, aquí simplemente pues yo voy a venir y le voy a poner el prompt allí, y simplemente pues ya le voy a dar en enter, bueno de hecho mire que aquí trate de hacerlo y no me dejó, entonces creo que si va a tocar dirigirme, creo que eso es importante también que pase, voy a dirigirme a la parte, a una de estas salas, voy a quedarme en esta sala de acá, y voy a, normalmente voy a volver a poner la, la instrucción, aquí está, Imagine prompt, ahí voy a colocar mi instrucción y le voy a dar en enter, entonces allí la herramienta va a empezar a crearme, a crearme como tal las imágenes, el primero me va a dar cuatro, y yo de esas cuatro pues yo ya voy a poder escoger cuáles son como las que quiero, mire que él de aquí ya me dio cuatro, él ahí ya las está, las está acomodando, mire que ahí está las cuatro, las cuatro opciones de lo que yo le pedí, y mire que él las va desarrollando, hay que darle tiempo porque pues obviamente él va a ir acomodándolas cada vez en mejor, en más alta definición y demás, mire que ahí, ahí como va acomodando todo, aquí vamos, voy a, voy a subir, va a mirar, eso es una de las cosas que pasan acá y de hecho es algo que no, no me gusta mucho pero pues créanme que es una herramienta muy poderosa, realmente vale muchísimo la pena, de hecho voy a bajar porque creo que está más abajo, aquí por aquí lo vi, mira ahí como me lo sigue desarrollando, miren ahí como, como se vende bien pero me lo sigue igual actualizando, vean, mire que como se vende bien, miren, y yo pues obviamente después de que me los de la herramienta los puedo abrir en el navegador y miren como se vende bien, miren que yo ya puedo aquí escoger cuál de las cuatro opciones obviamente se acerca más a lo que necesito, es importante que como yo estoy obviamente haciendo alusión a que es algo secreto, obviamente la imagen pues de más esa sensación como que si es algo que de pronto descubrieron y demás obviamente va a generar muchísimo más la atención, obviamente si yo mejoro ese prompt pues es obvio que voy a tener de pronto también una mejor versión pero diría yo que solo con ese comando que le di a la herramienta mire lo bien que hizo su trabajo, entonces después de esto yo voy a poder venir acá y mire que él me da aquí unas opciones, mire que él me da las opciones de estas opciones que dicen U y estas opciones que dicen V ¿cuáles son las U y cuáles son las V? si yo por ejemplo quiero que esta imagen 3 por ejemplo se vea mucho más grande es decir estoy convencido de que esa es como la definitiva pues yo voy a venir a darle click a donde dice aquí U3 para que él esta tercera versión me la dé ya en una mejor calidad es decir para que la imagen se vea mucho más grande ahora bien digamos que yo de esas cuatro le di potencial a esta número 4 pero sigue sin convencerme es decir esta cuarta me gustó pero pues diría yo que quiero otras cuatro versiones entonces yo vengo aquí y le doy en V4 y él teniendo en cuenta esta cuarta imagen me va a dar otras cuatro versiones que sean bastante similares entonces eso es lo que va a ser esta herramienta de inteligencia artificial en este caso pues yo no voy aquí a escoger ninguna de las cuatro porque pues como dije ya había solicitado como tal estas imágenes entonces de hecho aquí la tengo abierta para que ustedes la vean y estas fueron las cuatro que la herramienta me dio de hecho me parecieron buenísimas sobre todo esta número 4 de acá después le di ahí en el comando U4 para que me la diera como en una versión más grande de hecho aquí ustedes pueden ver que le di en U4 y finalmente él me la dio aquí mucho como una mejor definición entonces para mí me pareció perfecta esta es una de las opciones que ustedes van a tener se llama Mid Journey y ustedes van a poder no solo pedirle portadas así libros yo le pedí una portada de un libro y como tal me dio pues ahí la portada pero si yo por ejemplo quiero que simplemente en el fondo se vea una mesa con varios cristales que se vea como una parte antigua con pucaluz o sea todas esas esos comandos los tendría que poner yo aquí en el Google traductor yo por ejemplo y de hecho vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo vean una mesa con cristales como zafiro amatista por ejemplo no lo voy a poner más solo una mesa con cristales con zafiro con amatista con con luz que haga énfasis en que es una época antigua por ejemplo que se encuentra como en secreto por ejemplo miren que yo todos esos comandos los tengo que poner obviamente tengo que ir organizando mucho mejor mi idea pero entre más esté organizada esta idea mucho mejor va a ser el resultado que yo voy a obtener aquí de la herramienta miren que yo inicialmente les dije a ustedes que probablemente ahí pudiera enviarle como tal un mensaje directo a Midjourney pero no me dejó porque no tengo la versión de pago los que tienen la versión de pago si los va a dejar si ustedes pueden hacer el pago después de que obviamente se les termine como las las 25 imágenes gratis que ustedes pueden sacar creo que son 25 imágenes pues obviamente vale muchísimo la pena creo que por 8 dólares al mes ustedes van a poder acceder a esta herramienta y créanme que es una herramienta bastante poderosa de hecho una vez yo hago por ejemplo este es mi perfil acá y de hecho lo voy a recargar para que ustedes lo vean una vez ustedes ya tengan una cuenta y todo ustedes van a poder poder venir a esta a esta url que es midjourney.com barra app y ahí van a poder ver todas las creaciones que ustedes han hecho miren que no es mentira lo que les mostraba miren que aquí tengo inicialmente esta imagen que fue la primera que me generó después vine y le pedí una versión mejorada de esta y después le pedí creo que una versión mucho más mejorada y miren que me la dio mucho más alta definición y mucho más miren como se ve con el nivel de detalle y demás miren que estas letras acá es como si fuera como si fuera por ejemplo texto que pocas personas entienden o sea que realmente se descifró algo y allí que fue muy importante para la humanidad eso es como lo que yo quiero lograr entonces para mí está bastante bien de hecho considero que esta herramienta no puede hacer un mejor trabajo entonces definitivamente es una herramienta que tengo que utilizar una vez pues yo tengo esa imagen pues ya me voy a venir a una herramienta como Canva y simplemente voy a crear un diseño y le digo que quiero crear una portada para un ebook entonces aquí me dice portada para ebook y me da las dimensiones yo me voy a ir allí o simplemente también me puedo venir aquí y voy a buscar portada ebook para que él me dé algunas opciones ahí y también pues yo voy a poder miren que aquí tengo muchas opciones portada para ebook y él me da aquí varias de hecho vamos a mirar varias de esas plantillas y aquí yo voy a poder ver varias plantillas que yo con gracias a esa imagen pues también voy a poder acomodar entonces miren que aquí tengo muchas plantillas obviamente algunas de ellas van a ser de pago si ustedes tienen un plan educativo pues van a poder acceder a todas ellas de manera gratis pero si de pronto solo tienen el plan gratuito probablemente tengan más pocas opciones pero con las opciones que tienen pues prácticamente después de haber generado estas imágenes con esta resolución créanme que no va a ser ningún problema entonces una vez ya tenía la imagen generada para crear mi portada pues simplemente lo que hice fue venir y organizarla acá mire que la parte de arriba le coloqué como un color negrito le puse de hecho voy a ponerle aquí un poquito de zoom para que ustedes lo puedan ver mejor desde donde lo estén observando y mire de hecho voy a ponerlo aquí así mire como se ve bien la magia de los cristales manuscrito secreto mejora tu vida para siempre entonces creo yo que es una portada bastante decente bastante interesante y es hecha con inteligencia artificial y lo mejor de todo es que es única es probable que esta imagen no la tengan otras personas porque es una imagen que fue generada con una serie de comandos que yo mismo creé que yo mismo le di a la herramienta y pues eso también es un plus otra cosa que yo puedo hacer es venir aquí al chat en este caso y puedo venir aquí y simplemente le voy a dar aquí y le voy a dar en subir un archivo entonces lo que yo puedo hacer es venir y buscar por ejemplo portadas de libros espirituales por ejemplo entonces yo me vengo y miro portadas de libros espirituales y lo que yo voy a hacer es mirar una imagen que por ejemplo que me pueda ayudar a mí o que pueda yo considerar por ejemplo buena entonces yo por ejemplo vengo y miro varias imágenes si digo yo por ejemplo vamos a ver sino que realmente no veo aquí ninguna como interesante ni mucho menos a ver bueno vamos a escoger cualquiera porque no veo aquí como ninguna que me llame la atención por ejemplo esta el lenguaje yo puedo acaso que esto es como publicidad vamos a ver una que sea una imagen imagen por ejemplo esta si yo esta imagen la veo decente lo que yo puedo hacer es descargarla y venir voy a cerrar esto acá ya venir aquí al chat vengo aquí y le doy subir un archivo y después en el prompt cuando yo venga aquí y le coloque imagine prompt lo que voy a hacer es copiar la url que me genera el archivo una vez lo suba y lo pego allí entonces el va a tomar como referencia esa imagen y me va a hacer variaciones de esa imagen entonces es algo que también ustedes pueden hacer gracias a esta herramienta pero como no quiero obviamente quedarme tampoco en esta herramienta porque obviamente es muy poderosa pero también está la opción esta siguiente opción esta otra página como ustedes le voy a mostrar acá la url es leonardo.ai ahí pues de inteligencia artificial esta plataforma la están desarrollando aún de hecho para que ustedes puedan crearse una cuenta deben colocar aquí su correo electrónico y después de diligenciar o de poner ahí su correo electrónico miren todas las imágenes que crean las personas son imágenes y estas imágenes también las van a poder crear ustedes todo con inteligencia artificial ustedes también van a ser redirigidos a un grupo de discos en este caso pues en este caso yo tengo acá ya el grupo como leonardo.ai yo ya estoy pues obviamente allí y lo que hay que hacer para yo poder empezar a utilizar la herramienta es venirme aquí a la parte de general y ubicar esta parte que dice prioridad para acceso temprano entonces allí van a poder ustedes ingresar y miren que aquí hay como unas instrucciones están en inglés para que ustedes puedan utilizar la herramienta entonces lo que tienen que hacer porque yo ya lo hice de hecho es probable que esto cambie pronto porque creo que la están desarrollando para que las personas pues puedan crearse su cuenta allí de manera pues más directa y todo pero por ahora hay que rellenar este formulario de google entonces ustedes van a venir acá aquí obviamente ustedes van a colocar ya estás en el discord pues van a poder que sí se tienen que unir al discord cuál es tu usuario pues van a poner su usuario allí allí ya está copiado porque yo ya lo había llenado si no se sabe en su usuario ustedes van a venir aquí a la parte de abajo aquí por ejemplo está mi usuario ahí van a aparecer el usuario de ustedes y van a venir le van a dar clip y aquí simplemente van a venir y miren que aquí está mi usuario y aquí está la opción para que ustedes simplemente con un clip copien como tal su usuario porque pues obviamente tiene que ser exactamente el mismo no pueden equivocarse y van a colocar allí su usuario van a poner el correo electrónico con el cual ustedes pues su cuenta de discord y van a poner cuál es su primer nombre y envían el formulario una vez ustedes envíen ese formulario conmigo se demoraron como unas 24 horas en responderme de hecho ellos me mandaron este correo que ustedes ven acá hace poco y me dijeron hola Felipe como estás gracias por unirte me dan como todos los beneficios y me dicen ya creamos tu cuenta ingresa acá entonces ellos como que con ese formulario ingresan mi correo a una base de datos para poder generarme la cuenta una vez ya tengo mi cuenta allí después de pasado ese tiempo obviamente puede que cuando estén viendo este video eso ya no funcione así sea mucho más fácil a la hora de grabación de este video pues ese es el procedimiento que debemos seguir vamos nosotros a ingresar a esta interfaz de hecho aquí lo voy a recargar porque yo ya lo tenía lo tenía abierto pero se me cerró y esta es la interfaz miren esta es la interfaz como tal de hecho aquí me voy a devolver porque no es como la parte en donde ustedes van a ingresar esta es la parte en donde ustedes van a ingresar miren todas las imágenes que han creado otras personas gracias a esta herramienta ustedes van a poder ver de pronto alguna imagen que les guste por ejemplo vamos a ver por ejemplo esta que es como cercana a lo que yo quiero y yo dándole clip miren que aquí voy a poner voy a tener los detalles del prompt que utilizó esta persona entonces miren que está toda la orden como tal o ese prompt está en inglés y miren que también tiene prompts negativos es decir lo que no quieren que salga como tal en la imagen entonces no quiero que salga esto esto y esto miren que de hecho los negativos mucho más alto entonces si ustedes vienen quieren crear una imagen similar a esta pues obviamente pueden copiar este prompt y este prompt negativo lo copian ahí en un blog de notas y pueden ir a generar su imagen muy similar a esa si esa de pronto no les llamó la atención sino otra más abajo pues lo mismo por ejemplo esta con este paisaje lo mismo este es el prompt que utilizó la persona y esto es el prompt negativo y allí automáticamente van a poder crearlo ¿dónde van a poner ese prompt? ustedes simplemente se van a venir acá y van a ubicar esta parte AI Imagine Generation entonces van a poder van a venir allí y lo bueno de esta herramienta de hecho me pareció estupendo lo que hace esta herramienta es que ustedes van a poder tener 250 tokens diarios de manera gratuita si ustedes quieren más obviamente van a tener que hacer el pago pero diría yo que con los 250 gratis que les dan van a tener muchísimas posibilidades de crear buenas imágenes además normalmente por cada creación de imagen mire que si yo por ejemplo quiero crear esta imagen me dice que debo utilizar cuatro tokens o sea imagínense yo con cuatro prácticamente cada imagen me sale a un token obviamente si yo quiero poner por ejemplo cosas como utilizar una mejora o algo así mire que ya me va a utilizar muchos más tokens me va a utilizar el doble en este caso ya me va a utilizar 8 por esto que activé acá pero obviamente así mismo va a ser la calidad en este caso lo voy a desactivar lo que hablábamos de los prompts mire que aquí en este caso yo voy a poner el prompt que es como el primero que me aparecía en las otras imágenes que es como la la indicación principal o el comando principal y una vez yo coloque el comando principal también puedo activar los prompts negativos es decir lo que no quiero que salga en esa imagen entonces yo vengo y lo activo acá y acá es donde voy a pegar todos esos prompts negativos que de pronto otras personas ya utilizaron si de pronto yo quiero de alguna manera modelar lo que ya otras personas están haciendo entonces aquí voy a poner el prompt positivo y aquí lo mismo el prompt negativo ¿cuál prompt utilice yo? usé exactamente el que ustedes están viendo aquí en pantalla como lo pueden ver también está en inglés hice exactamente lo mismo que en mi journey ingresé al traductor le di el comando acá y la traducción la copié acá no está mal hacerlo probablemente no esté como tal lo más específico posible porque hay muchas palabras que de pronto nosotros utilizamos que en el idioma inglés no pero obviamente se va a acercar muchísimo a lo que nosotros queremos entonces aquí ustedes como pueden ver yo lo que quería o la indicación que le di principal es que quería una mano así en el centro sosteniendo unos cristales y que en el fondo se viera un paisaje entonces miren todo lo que me generó pues que obviamente estaba como mal entonces miren que aquí estas manos parecían como las manos de un extraterrestre obviamente no me gustó aquí me generó otras aquí este si se pareció pero pues aparecían unos dedos todos deformes tampoco me esta también se acercó bastante de hecho esta me gustó pero pues seguí haciendo que la herramienta me generara otras miren que esta también se acercó bastante a lo que quería miren que esta también estaba como deforme y eso obviamente también va a depender de la serie de comandos miren que aquí aparecían unas manos pero pues también las manos estaban bastante deformes y demás obviamente esto y miren que cada uno de estos miren que todos se parecen pero lo que varía es la manera en la que yo pedía como tal que se me ejecutara este prompt por ejemplo yo me vengo acá y miren que yo tengo todas estas opciones entonces tengo esta Stable Diffusion 2.1 Stable Diffusion 1.5 Leonardo Signature Leonardo Select Leonardo Creative y Crystal Deposit entonces cada una de esas opciones es una manera diferente de hacer la creación entonces ustedes pueden ver aquí una manera de hacer la creación aquí pueden ver otra manera y fue realmente probando cada una de esas entonces allí ustedes van a poder también hacer sus prompts van a poder generar sus imágenes si ustedes quieren crear pues cuatro imágenes allí van a poner allí que quieren cuatro si quieren tres pues tres y así sucesivamente aquí van a poder también las dimensiones si 512 por 512 si 788 por 768 perdón 512 por 1024 que es como ya una opción más vertical o esta opción más grande allí ustedes van a escoger aquí también van a poder escoger si ustedes quieren ya personalizar si no quieren usar estas dimensiones y no personalizadas también van a poder hacerlo de manera personalizada si lo quieren cuadrado o en otros tipos de aspecto aquí también van a poder modificarlo aquí también entre más alto esté esto es como que quieren ustedes que la herramienta sea lo más exacta posible con el prompt que ustedes le dan entonces obviamente entre más arriba les voy a poner aquí una advertencia es probable que pues no podamos como tenerla la suficiente campo para nosotros mirar que imagen se puede acercar más a lo que quieren entonces es diría yo que lo pueden dejar entre un 7 un 8 está bien según las pruebas que le hice y aquí también van a poder subir una imagen que ustedes quieran modelar lo mismo que hicimos en mi journey sino que aquí es como un poco más complejo seguramente lo mejoren con el tiempo ustedes van a poder subir su imagen una imagen de un libro que ustedes vean que les gustó una imagen como tal de fondo que quieran modelar la van a subir ahí y automáticamente también van a poder generar como tal sus imágenes en este caso yo utilicé esta fue la imagen como la la que más se acercó a lo que quería es la persona pues una persona sosteniendo aquí como tal un diamante en el que pues indique también en el fondo como paz como serenidad y demás esto es para una de las guías y pues obviamente me quedé con esa pero miren también todas las opciones que me dio obviamente yo también le pude haber hecho algunas mejoras pero pues creo que ahí ya ustedes ya van a poder como tal probarlas mucho más a fondo que es la idea nuevamente les repito la idea es que estos prompts o esta serie de comandos o de instrucciones diría yo que está como bien esa palabra instrucciones ustedes van a poder utilizarlas y entre mejor sea esa instrucción mejor va a ser el resultado entonces vuelvo y les reitero la importancia de que vengan y hagan la traducción pues si saben inglés es muchísimo mejor obviamente mejor van a ser los resultados que van a obtener pero creo yo que esta herramienta también tiene mucho poder para que la puedan utilizar y finalmente aquí estamos ya en Canva en Canva con esta portada que creé esta portada aquí bastante sencilla de hecho la hice sencilla pero hay una particularidad y es que Canva también ha estado utilizando para todas sus cuentas la forma de integrar la inteligencia artificial no está tan desarrollada como esta de Leonardo ahí o como la de Midjourney que como pueden ver ustedes pues son herramientas que son ya muy avanzadas de hecho aquí creo que están como las estas son las de Midjourney y estas son las de Leonardo ahí ya les indiqué cómo crearse una cuenta y demás es muy sencillo pues de pronto aquí en esta se demora un poco más pero también lo van a poder hacer en Canva les doy estas opciones y ustedes van a poder escoger la que ustedes consideren que es mejor para el proyecto o lo que están realizando entonces en este caso yo por ejemplo me voy a venir y voy a crear una portada para un ebook entonces simplemente me vengo acá y le digo que quiero crear un diseño y que quiero crear una portada para un ebook una vez yo le dé allí automáticamente me va a abrir este lienzo acá y lo que yo voy a ubicar aquí en este menú de la parte izquierda es la opción que dice apps o aplicaciones como ustedes le quieran decir y bueno vamos a ubicar esta que dice acá texto imagen entonces en este caso si no les aparece ustedes la van a buscar aquí texto imagen discúlpenme ahí la pronunciación pero pues creo que se entiende y ustedes van a darle clic en esa en esa interfaz entonces allí miren que se abre lo mismo usa la última tecnología para crear cualquier tipo de imagen que escribas entonces aquí lo que yo voy a hacer es colocarle un pron lo mismo que he venido haciendo en todas estas herramientas este pron fue el que utilicé acá y este otro pron fue el que utilicé acá bueno aquí creo que de hecho fue el que copié aquí en el traductor este pron entonces esos pron o esas instrucciones son las mismas que yo tengo que venir y poner en esta parte la idea aquí miren que me aparece en español pero lo probé en español y lo probé en inglés y pasa exactamente lo mismo entonces es probable que pues la idea es que ustedes también prueben a ver cuál les funciona mejor pero de antemano les digo que en inglés les va a funcionar muchísimo mejor entonces allí simplemente coloqué la idea era hacer esta portada infusiones con cristales como de las de las test y demás que vamos a hacer y para utilizarla simplemente pues coloqué este pron de acá de hecho todos estos pron los copié los copié acá para poderles hacer a ustedes el ejemplo porque todo eso yo ya lo había probado mucho antes de y coloqué ese pron acá ahí ustedes pueden ver todo el pron que puse y ahí simplemente le di en crear una imagen entonces aquí me vengo aquí en donde dice crear imagen y le voy a dar clic allí y él automáticamente va a empezar a crear obviamente las imágenes más cercanas a lo que yo coloqué en esa instrucción entonces ahí mire que ah bueno mire que ahí copié como tal una parecida a la de acá mire que tuvo más o menos la idea pero de hecho sirve perfectamente para que ustedes vean la diferencia miren aquí la imagen pues una imagen como más realista y demás pero mire que también tiene como muchos defectos mire que estas manos se ven como torcidas estos dedos mire que aquí está sosteniendo es una casa como con los cristales mire que aquí ni siquiera se ve la mano bueno o sea también es cuestión de probar realmente aquí lo que yo le solicité la herramienta fue como tal para hacer esta portada de infusiones pero pues obviamente ustedes van a poder utilizarlo con obviamente con el producto o con la portada que ustedes quieran realizar una vez ya tengo mis portadas independiente de que la saga ya les presenté a ustedes mi journey ya les presenté leonardo ahí ya les presenté canva con las tres van a poder crear imágenes todas con inteligencia artificial ustedes ya van a escoger cuál de estas pues van a utilizar de manera de si se van a ir por una o van a utilizar las tres o las van a probar y van a ver cuál se acerca más a lo que ustedes quieren en fin eso ya la decisión es de ustedes una vez las tenemos pues tenemos que crear la portada yo les recomiendo que utilicen canva simplemente subir la imagen utilizar el texto pues que nos da aquí la plataforma yo aquí puedo cambiar si yo selecciono aquí por ejemplo este texto yo voy a poder aquí cambiar cualquier tipo de letra obviamente dependiendo del plan que ustedes tengan pues van a tener unos disponibles y otros no si son mucho más profesionales y pueden utilizar photoshop pues muchísimo mejor pero la idea es que puedan crear sus portadas bien que sean bastante llamativas de pronto esta portada no quedó lo mejor llamativa posible pero es una imagen que fue creada con inteligencia artificial entonces una vez ya tenemos ahí como tal vamos a ver las tres portadas que creamos entonces miren aquí tenemos la primera que es la portada que hicimos con mi journey la hicimos con inteligencia artificial esta es la de nuestro producto principal aquí tenemos la otra que es la de las afirmaciones poderosas una de las esta también la hice gracias a canva de hecho ustedes aquí pueden ver de hecho voy a hacer un zoom miren que esta como tal este pino de acá no se ve como del todo bien integrado con la imagen pero pues igual pienso que estaba bien o sea no estaba tampoco tan mal esta también de las infusiones que de hecho podría haber sido muy mejorable pero como la idea era hacerlo con inteligencia artificial esta también me la dio canva y finalmente esta que me la dio leonardo ahí que es como la de los ejercicios prácticos utiliza los cristales en tu vida diaria entonces aquí vemos como una persona sosteniendo un cristal esta herramienta pues toda esta imagen ya saben que fue creada con inteligencia artificial ahora lo que tengo que hacer es acomodar todo el texto acomodar todo el texto con todas estas portadas que ya creé de todo de tanto mi producto como principal como los bonos una de la manera de hacerlo es utilizando el mismo canva entonces aquí miren que yo en este caso creé la portada pero yo me vine aquí en donde dice agregar página y empecé a acomodar todo absolutamente todo el texto de una manera mucho más profesional que ya había sacado la inteligencia artificial y obviamente acomodándole algunas cosas para que el producto pues quede lo mejor posible lo mejor redactado posible y que capítulo tras capítulo pues vaya teniendo un hilo conductor entonces miren que como tal allí agregué todo miren que agregué imágenes miren que esto es muy importante que ustedes lo hagan si quieren minimizar los reembolsos también a pesar de que es un producto sencillo que vamos a validar pues la idea tampoco es que la gente lo compre y vea uy no pues que fue lo que compré inmediatamente pidan el reembolso la idea no es esa entonces hay que acomodar hay que tomarse el tiempo miren que igual pues esto no es tampoco lo mejor pero creo que la idea queda clara aquí miren que aquí hay varias imágenes haciendo alusión a varios cristales a varias dolencias que pueden ayudar a aliviar los cristales en la parte de los chakras todos los capítulos y miren todo esto me dio un total de 36 páginas acomodándolo aquí en Canva entonces aquí simplemente después de haberlo acomodado de copiar y pegar el texto acomodarlo y demás simplemente me vine aquí a compartir descargar y aquí en descargar vine y seleccioné la opción de PDF estándar una vez pude descargar ese PDF pues ya aquí ya lo tengo organizado de hecho se los voy a mostrar porque aquí ya tengo todo esto bien organizado y manuscrito secreto y aquí ya tengo miren que ya lo descargué y efectivamente miren como quedó de bien organizado o sea esto ya es algo mucho mejor para presentarle a una persona que esté interesada en esto y demás bastante bien bastante decente entonces diría yo que ya por ese lado y lo mismo hay que hacer con también con los otros con las otras guías o bonos que yo voy a dar entonces aquí tengo esta afirmaciones poderosas lo mismo aquí tengo como toda la estructura y demás aquí tengo todo el texto este si no decidí incluirle imágenes porque pues eran como tal afirmaciones igual pues también iba a tomar más tiempo pero la idea es que ustedes también puedan organizarlo lo mejor que puedan aquí están la de ejercicios prácticos y aquí están la de las recetas entonces aquí como pueden ver está bien organizado todo ya ya tengo todo mi material listo ahora lo que sigue una vez pues ya tengo todos tanto mi producto principal como mis bonos listos es ir a la plataforma de Hotmart para publicar mi producto entonces en este caso me voy a ir a la herramienta de Hotmart y me voy a dirigir a la parte de productos mis productos me va a dirigir a esta interfaz y voy a ubicar aquí en la parte superior derecha crear producto entonces ahí voy a decir a la plataforma quiero crear un producto y aquí tengo todas las opciones disponibles entonces lo que yo voy a vender en este caso es un ebook voy a ir a seleccionar el ebook y aquí le voy a poner el nombre del producto cuál es el nombre del producto entonces voy a venir acá y voy a venir a seleccionar es este manuscrito secreto entonces aquí tengo el nombre del producto aquí abajo manuscrito secreto la magia de los cristales este todo este es todo el título entonces ya me voy a venir aquí y voy a pegar el título acá y voy a generar una descripción esta descripción la voy a la puedo generar también con chat gpt vamos aquí a venir a hotmart y vamos a pegar esa descripción que tenemos ahí ahí ya tenemos toda la descripción idioma del producto pues vamos a ponerle español país de principal ventas pues voy a poner mi país porque pues no no sé todavía en dónde es más se vaya a vender vamos a poner colombia vamos a subir una imagen en este caso pues tengo que tener una imagen de portada yo ya la tengo creada acá mire como la tengo creada pero crearla realmente es muy sencillo de hecho voy a borrar esto para que ustedes vean cómo hacerlo simplemente subí la portada como tal aquí a canva obviamente teniendo en cuenta las dimensiones que me dio aquí la plataforma de hotmart mire que aquí me da unas dimensiones que sea de menos de 5 megas y que el tamaño sea de 600 por 600 píxeles entonces yo ya me vengo acá en crear un diseño vengo aquí crear un diseño y vengo aquí a tamaño personalizado aquí en donde dice tamaño personalizado y voy a poner 600 por 600 una vez hago eso pues él me va a abrir esta interfaz yo lo que voy a hacer aquí simplemente es subir la imagen de portada y para que me quede así como un estilo como en un mockup le voy a dar aquí en editar imagen voy a bajar aquí en donde dice smart mockups le voy a dar aquí en ver todo y allí voy a tener diferentes opciones entonces aquí yo simplemente voy a bajar y voy a escoger la que dice ebook entonces mire que él automáticamente me la empieza a acomodar y allí mire que ya quedó aquí yo puedo ya modificarle el tamaño mire que ahí ya queda bien no sé si en la versión si no sé si en la versión gratis está esta opción pero diría yo que no van a tener mayor problema aquí vamos a ver cómo quedó mire que se bastante bien mire que ya quedó algo más presentable y esa imagen es la que vamos a subir allí entonces simplemente le voy a dar clic en seleccionar un archivo y me voy a venir aquí en donde dice mockup que es como lo que he estado organizando de esto y aquí me dice cuál es la categoría del producto entonces en este caso el producto es de espiritualidad voy a escoger espiritualidad y le voy a dar en continuar una vez él me va a pedir el precio o el precio de este producto qué moneda le voy a poner vamos a ponerle dólar estadounidense vamos a dar que el reembolso va a ser de 7 días que es lo mínimo vamos a poner la forma de pago vamos a poner pago al contado pues para igual eso no creo que no tengan este dinero y aquí en valor vamos a ponerle para probarlo vamos a ponerle por ejemplo 39 dólares creo que está bastante bien obviamente si la gente lo empieza a comprar y todo obviamente ahí ya voy a tener que invertir en mejorar muchísimo ese producto incluso mirar algún profesional en el tema que me pueda ayudar y demás pero si el producto ya se está vendiendo es obviamente algo que se puede hacer sin ningún problema incluir incluir impuestos en el precio bueno no no seleccionemos eso ahí conversión de la moneda para ventas internacionales conversión automática recomendado vamos a ver que otras opciones porque permitir la conversión de monedas bueno creo que esto ya es información démosle en guardar y continuar y aquí miren ya tengo manuscrito secreto la magia de los cristales como los cristales pueden transformar tu vida falta poco para finalizar el registro entonces aquí ya me van a pedir el contenido del producto envía todos los archivos de tu producto préstale atención a los formatos y tamaños de los archivos vamos a darle aquí clic en editar y vamos aquí a dice seleccionar los archivos entonces vamos a empezar a seleccionar los archivos vamos a seleccionar otro archivo creo que allí ya ya quedó todo entonces ahorita vamos a irnos aquí en donde dice página del producto creo que pues ya quedó subido creo que esta página pues la vamos a hacer posteriormente aquí vamos a tener que llenar toda la información de Hotmart vamos a dirigirnos nuevamente a mis productos hay varias cosas pues que tenemos que diligenciar bueno amigos y ya vamos a dejar el video hasta acá espero que hayan aprendido mucho ya pueden ver todas las herramientas o todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial ya creamos nuestra portada o una especie de portada con mi journey ya lo hicimos también con leonardo.ai lo hicimos hasta con el mismo Canva que es una herramienta que no está tan elaborada como las otras dos primeras pero que también nos puede funcionar de hecho también podemos probarla para que nos dé algunos algunas imágenes algunas ideas también es importante también recordarle lo siguiente Canva creo que pueden crear como 100 imágenes o 200 imágenes al día para que tengan también en cuenta ese límite les recuerdo que el límite en leonardo.ai son los tokens cada imagen normalmente cuesta uno o dos tokens y depende de las que ustedes generen allí también también les recuerdo que mi journey tiene un plan de pago una vez finalicen la etapa gratuita pues obviamente van a tener que adquirir un plan de pago porque no se renuevan los créditos gratuitos eso es importante también mencionar y aquí pues ya finalizando ya pues publicando ya publicamos o subimos todos los archivos que ya creamos no vamos a terminar porque también vamos a crear la página de ventas y también lo vamos a hacer con inteligencia artificial ya van a ver todo lo que vamos a hacer pero creería yo que eso es todo les recuerdo que si quieren aprender a vender productos digitales todos los días con las tres estrategias que vengo realizando y ejecutando durante muchos años que tengo en esta industria van a poder descargarla totalmente gratis dando clic aquí en el enlace que voy a dejar en el comentario fijado de este video en la página felipecreatusactivos.com allí van a ser redirigidos aquí a esta página que están viendo en pantalla el ebook lo he llamado ingresos por internet en el siglo XXI para tener acceso a él simplemente basta con que den clic aquí coloquen su nombre su correo electrónico su mejor correo electrónico y aquí resuelvan este captcha automáticamente después de dar clic en descargar ebook gratis van a poder tener todas las instrucciones para que puedan descargarlo muy bien emprendedores y hasta aquí el video de hoy si les gustó los invito a que le dejen un like y a que se suscriban a este canal para que puedan estar atentos al próximo contenido de este curso que les iré compartiendo lastimosamente en esta oportunidad no fue posible completar la publicación de nuestro producto en la plataforma de Hotmart ya que como lo pudieron ver también nos hacía falta colocar el enlace a nuestra página web pero no se preocupen porque en este curso también la vamos a desarrollar totalmente gratis y también con ayuda de poderosas herramientas de inteligencia artificial así que no se lo pueden perder también les recuerdo que pueden descargar el ebook con las estrategias dando clic en el enlace que voy a dejar en el comentario fijado de este video muy bien emprendedores muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video y nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!